¿Cuándo nombra usted a Vladimir Montesinos Torres en el Servicio de Inteligencia Nacional, ¿tenía conocimiento que este traía a cuestas un proceso anterior durante su época de militar en ejercicio por un delito de traición a la patria? No, no lo conocía. No lo conocía porque la mayor parte de estas informaciones salía en una revista local y esa revista local yo no lo leía. En ningún momento he leído esa revista. ¿Recuerda qué revista está haciendo referencia? Caretas. Mejor leer Caretas. Caretas.